Hola, soy Diego y estudio en el Gauss-Euler. Tengo 11 años y estoy en sexto grado. Pues desde pequeños, desde pequeños eran buenas las matemáticas, los profesores lo reconocían y no fue hasta quinto grado donde un profe pues reconoció mi potencial y le dijo al director de la escuela que me inscribiera a las olimpiadas de las matemáticas. De ahí pasé a la regional, luego a la estatal y a la nacional. En la nacional fue donde conseguí mención honorífica. Pues en la Olimpiada teníamos que responder preguntas y algunas eran con justificación, otras eran numéricas, otras eran de opciones múltiples. Sí, tenían tiempo. En la nacional esta, nuestro tiempo era de 90 minutos. En las estatales eran como dos horas. Poniendo en alto al país para que otros niños se puedan motivar pues a venir a estudiar, o viendo que tienen oportunidades de aquí de estudiar. La ayuda a los docentes para que puedan descubrir con sus potenciales. Pues a mediano plazo es intentar participar en las internacionales y conseguir un gran rojo. Y a largo plazo pues la verdad es que quisiera estudiar contador. Que perseveren en sus metas y que si no consiguen algo a la primera que no se desesperen, ni se desanimen, que lo vuelvan a intentar. Música 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 Música